... Y si, estamos viviendo un momento de mucha incertidumbre a raíz de los comunicados que se están elevando a la empresa en el cual verdaderamente estamos a la deriva no sabemos si el servicio de pasajeros continúa a partir del mes que viene esto no es algo que está pasando solamente a nivel local sino está pasando en todo el país trenes regionales y larga distancia no cuentan con el apoyo como para continuar el día en estos tiempos a raíz de los discursos y demás que salen a nivel nacional de los distintos políticos que tenemos hoy en día se está llevando tratativas con el diputado nacional Gerardo Cipollini en el cual se le llevó un documento para que acompañe este tema de trenes que en sí el día que se levante se van a ver perjudicados todos los usuarios chaqueños tanto de la localidad de acá que tenemos este tren de Saespeña a Choroti como los de Resistencia a Los Amores que es otro servicio que se presta acá en el Chaco esperamos que se revierta esta situación porque son muchos los empleados afectados se está hablando de una reducción del personal de un total del 30% que lo quieren hacer en dos etapas espero que eso no se concrete esperemos que el presidente ponga la barba en remojo como quien dice no lleve las medidas que quiere llevar a cabo que son reducciones en todo el ámbito ferroviario concesiones que ya esta etapa ya se la vivió en los 90 en distintos ramales en los cuales ya sabemos que las privatizaciones no llevan a nada bueno más que al perjuicio de todo el material rodante y todo lo que se implica en la materia férrea nuestra Aproximadamente tenemos un afluente de gente de entre 300 y 500 pasajeros por servicio en los cuales la verdad que la gente que toma hoy en día el servicio lo hace pura y exclusivamente por necesidad ya sabemos lo que está costando un pasaje de colectivo a lo que se fue el día de hoy las localidades que pasamos salimos de Savespeña, Choroti pasamos por Aviateray, Corzuela, Labreña, Charata, Pinedo hermoso campo y la gente, la mayoría que toma nuestro servicio el servicio de verdad, hay que decirlo, son docentes gente que viene a hacer compras a la segunda ciudad que es del Chaco, que es Savespeña y demás sería toda esa gente que quedaría varada si el día de mañana este servicio se levantara A Choroti últimamente el servicio de colectivo no estaba entrando la única salida en sí cuando llueve es el tren porque no tiene rutas en condiciones para poder circular y son ciudades que quedan anegadas y el servicio de pasajeros se levanta o sea, hoy volver a hacer eso quedarían como la localidad de Choroti y quedaría negada, olvidada sin tener un servicio de pasajeros para la gente